¿Qué es la ley de deporte y cultura física? Gracias por ver el video. ¿Qué es la ley de deporte y cultura física física? ¿Qué es la ley de deporte y cultura física física? La otra pregunta es en relación a la ley. Yo ignoro si el licenciado Castillo, antes o después de los Juegos, eso habría que precisarlo, quiera dar marcha adelante o marcha atrás en su proyecto de ley. Eso lo ignoro. Sin embargo, la ley deberá ajustarse a lo que establece la Carta Olímpica, porque de lo contrario, ahí sin más trámites, una vez que fuera aprobada, quedaríamos desafiliados. Y creo que a nadie nos conviene que esto suceda. Es un tema que tiene el manejo directamente de la Federación Internacional y la CONADE, y al respecto yo he permanecido como observador hasta donde he podido, porque tampoco se me ha solicitado puntualmente la intervención, aunque yo he sido un tanto oficioso al solicitarle a FIBA la posibilidad de que nos dieran el derecho a participar en el próximo repechaje. No he tenido respuesta de eso, pero yo espero que como se resolvió el asunto grande, el general, así se pueda resolver el básquetbol. A ver, el contenido del convenio señala efectivamente que la CONADE no está obligada a dar recursos porque no está establecido en ninguna ley ni en ningún reglamento, lo revisamos a fondo. Lo que señala la ley es el estímulo a los deportistas, pero no a las federaciones, el compromiso de darles recursos para su funcionamiento. Sin embargo, más adelante señala que cuando alguna federación solicite recursos a la CONADE, esta procederá en consecuencia y previamente deberá llevar el palomeo de que ya fue previamente registrado ante el Comité Olímpico Mexicano, no para autorización, pero sí para darle seguimiento puntual con el área técnica a lo que cada federación se compromete y creo que esa es la única forma en que podemos salir adelante. Es un tema que tengo que platicar directamente con Alfredo Castillo en el aspecto de que siendo un año olímpico no podemos frenar los recursos ni a las federaciones ni al Comité Olímpico si es que se nos va a dar algún recurso. Lo tenemos que precisar, yo creo que para lo que corresponde a las federaciones que van a Juegos Olímpicos debe haber un acuerdo especial y considerar una por una las solicitudes de las federaciones que no tienen deportistas a Juegos Olímpicos o las no olímpicas y las que pertenecen a la CODEME. En tal sentido eso será una determinación de la CONADE y seremos respetuosos, pero lo que sí señalamos de manera clara y precisa que los recursos además de fiscalizables tienen que ser perfectamente transparentes y claros. No sé si alguno de ustedes escuchó que a partir de hoy en la página web del Comité Olímpico se ha subido ya la información de nuestros recursos otorgados de 2010 a la fecha y los resultados de las auditorías externas, del órgano interno de control y de la auditoría de la federación en cuanto a los recursos que se nos han otorgado al Comité Olímpico Mexicano y donde en esos cinco años, que es lo que señala la ley hacendaria, 2010 al 15, en estos cinco años no hay una observación o una responsabilidad contra algún servidor público del Comité Olímpico Mexicano. Bueno, yo creo que aquí quien ganó fue el deporte nacional, el deporte de México, porque se estableció de manera clara la personalidad y la autonomía que tienen las federaciones y eso ya es incuestionable. Sí va a haber ajustes económicos, lo sabemos, pero pues tendrán que remontarse poco a poco todos estos obstáculos. Yo no sé por qué no hubo sonido acá afuera, fue un grave lapsus de nuestra parte, pero miren, queda de la siguiente manera, efectivamente fue presentado por la Federación Mexicana de Luchas Asociadas de Artemio un punto en el asuntos generales para tratar este tema tratando de revocar a la internacional en su decisión de desafiliarlo y nombrar a la otra federación. Sin embargo, previamente en el Comité Ejecutivo habíamos analizado este tema y se determinó para que en los primeros días del mes de enero invitemos a Artemio a escucharlo con el tiempo suficiente, no en unos cuantos minutos en sus argumentos, posteriormente también a lo que corresponde al tema de la otra federación y entonces sí tomar una definición y plantearla, inclusive si es necesario, en una asamblea extraordinaria para elevar lo conducente ante la Federación Internacional, ya que Artemio señala que ahí hay una clara injerencia de la CONADE y del gobierno, dado que la internacional aduce que desconoce a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas a petición de la CONADE. Pero, como este otro tema, se propuso también, a propósito del Comité Ejecutivo, se propuso el desconocimiento como miembro permanente del licenciado Gilberto Hernández en virtud de algunas situaciones que se han presentado en todo este tiempo y de igual manera va a ser tratado en el Comité Ejecutivo dándole a él el derecho de audiencia para que alegue lo conducente y si procede su desconocimiento como miembro permanente, obviamente tendrá que ser en esa asamblea donde convocaremos para el tema de lucha. Bueno, mira, hay un tema importante. La Federación plantea, efectivamente, como lo dice Artemio en el contenido de su oficio que me hace llegar, plantea que la CONADE solicitó a la Internacional del desconocimiento y la Internacional responde que en obsequio a esa solicitud lo desconoce y que a cambio, para efectos de que no pierdan el ciclo olímpico los competidores que estaban en ese momento próximos a calificar, se diera de manera provisional el registro a la otra federación de luchas de medallistas olímpicos o algo así. Y en ese sentido, el reconocimiento de esta segunda federación es por seis meses. En estos seis meses, que ya van cuatro, tiene que regularizar todo lo que le señala a la Internacional y el propio Comité Olímpico, pero también hay la posibilidad, como lo dice Artemio, de que en una asamblea extraordinaria se solicite a la Internacional la revocación de ese acuerdo. No, porque hay quejas de algunas federaciones que inclusive llegó Gilberto a presionarlos para que renunciaran de sus puestos dentro de cada federación a efecto de nombrar a alguien que estuviera a modo. Creo que es una situación grave que se tiene que analizar con toda la serenidad en el seno del Comité Ejecutivo. Ahí yo hago referencia al hecho, y ustedes lo pueden ver en el documento que tienen ya algunos de ustedes, al hecho de que fue un compromiso presidencial del cual muchos de ustedes estuvieron presentes en Los Pinos, donde el licenciado Enrique Peña Nieto dijo y anunció que el preolímpico se iba a realizar en Monterrey. Al no realizarse en Monterrey, se vino a la Ciudad de México, donde se llevó, pero como todas las federaciones internacionales, tienen un pago de derechos. La Federación Internacional de Básquetbol fijó con la CONADE un monto de 5 millones de dólares, el equivalente a pesos, eran 74 millones en ese momento. Al no haber una federación, ahí lo van a ver ustedes en el documento, al no haber una federación afiliada al Sistema Nacional del Deporte, se optó porque firmáramos un convenio entre la CONADE y el Comité Olímpico a efecto de servir como intermediarios para depositar a la FIBA ese dinero y que no se perdiera el evento que era un compromiso presidencial. Y una vez que nos dio la factura FIBA, se reintegró y se comprobó ante la CONADE. Al cambio de administración se desconoció este convenio y se nos hizo del conocimiento que ese dinero ya había salido de la CONADE, que era el Comité Olímpico y que no había posibilidad ya de dárnoslo a nosotros directamente para gastos de operación, lo cual hemos padecido y nos creó un pasivo de 70 millones, de los cuales a través de nuevos patrocinadores que están aquí en este BAC que tenemos, están, inclusive se llegó a solicitar algún dinero en efectivo, algunos miembros permanentes de reciente ingreso que lo apoyaron y al grado de que la tienda de autoservicio Chedraui pues nos está apoyando con la alimentación, pero no hemos dejado de atender ni a los deportistas, ni se les ha dado dejar de dar todos los servicios. Cada federación tiene que hacerse responsable de los dineros que le entregan y lo único que será de nuestra parte una participación, si se le puede llamar de esa manera, es tener el comunicado de que van a solicitar a la CONADE los recursos para determinado evento, para determinado campamento que analizará el área técnica a ver si procede y una vez que registremos esta solicitud, yo informo a la CONADE que ya está registrado aquí para darle seguimiento, pero los recursos y la responsabilidad de quienes se los dan son precisamente de los que los reciben. Nosotros tenemos aquí las elecciones nacionales que han estado hospedadas y que se les da la atención, así como preseleccionados que están a punto de ir a competir y calificar y no hemos dejado de darles ningún tipo de apoyo, a eso me refiero, y hemos recurrido a varios aspectos. A partir de este año ya nos dieron la deducibilidad de impuestos deducibles para quienes hagan un donativo al Comité Olímpico, eso ha sido un buen mecanismo. Otro, la búsqueda de nuevos patrocinios y pues también la solventación de gastos que se venían arrastrando a raíz de que de repente se desconoció este acuerdo y nos crearon un hoyo económico de 70 millones, reitero que ya ha sido remontado a 50 por las medidas que tuvimos que tomar, que ustedes conocen, la reducción del 50% del personal, el cierre del Museo Olímpico, de la biblioteca, etcétera, inclusive la venta de algunos activos como son vehículos que ya no tenían muchas posibilidades de prestar servicio y que se vendieron oportunamente para recabar recursos y eso ha permitido abatir, sin embargo, venimos arrastrando esos 50 millones de pesos. Eso es una decisión del gobierno federal y esperamos que el señor presidente de la República, como lo ven ustedes en el documento, voltee hacia el Deporte Federado y el Comité Olímpico para reconsiderar muchos aspectos que hoy afectan al buen desarrollo del deporte nacional. Las federaciones que han sido, como bien lo señalas, que han sido cuestionadas, pues tengo entendido que están dentro de una investigación y un procedimiento, pero pues, mira, hubo una intervención de Guillermo Pérez en el sentido de que no se les fuera a dar la responsabilidad del manejo de los dineros a los propios deportistas, porque hoy por hoy a los deportistas que les están entregando el dinero hay dos aspectos, uno, que se tienen que dedicar a administrar ese dinero y comprobarlo, y el otro, que al darle el dinero que sale a su nombre, pues ya es un ingreso que la Secretaría de Hacienda registra y del cual el propio deportista tendrá que pagar impuestos, lo cual se me hace verdaderamente injusto. Vamos a ver qué mecanismos establecemos, pero de las federaciones, vamos a hablar de boxeo, por ejemplo, pues tendremos que establecer algún mecanismo para apoyarlos a través del Comité Olímpico. Las que no tengan recursos tendrán que gestionarlos directamente ante la propia CONADE, de las olímpicas yo sí tendré que llevar el registro aquí en el Comité Olímpico, y las no olímpicas o que no están ya dentro del ciclo para ir a Juegos Olímpicos, pues esas tendrán que gestionar directamente ante la Comisión Nacional del Deporte. Esa es la idea. Tiene que ser con un mismo objetivo y en unidad, con metas claras, y sobre todo ver cómo vamos a salir de estos Juegos Olímpicos, porque hoy por hoy yo sí tendría dudas razonables de que los resultados no van a ser los mejores, dado que los deportistas están con la angustia permanente de qué va a pasar con mi deporte o conmigo mismo en la preparación de los Juegos. No tenemos aún todavía ninguna cantidad, ni tampoco quise que se incluyera esto en el convenio, porque de por sí señalaban que eran asuntos de dinero, y no es así, sino asuntos de principios y respeto a la legalidad que nos rige. Hoy por hoy ya están trabajándose estos Juegos denominados Olimpiadas Nacionales con los institutos estatales. Desafortunadamente, al eliminar la participación de las federaciones, pues ya no se consideran clasificatorios en algún aspecto para que pueda seguir el deportista hasta adelante. Es como un festival deportivo únicamente, muy grande, en algunos estados de la República. Bernardo de la Garza hablaba del intervencionismo de la Federación Internacional al Básquetbol Mexicano, y le aclaramos que no es así. Lo que se mencionó por la Federación Internacional de Básquetbol, el intervencionismo, por parte del gobierno es, sí reconozco a Demeba, todos ustedes lo saben, sí reconozco a Demeba, pero no reconozco a su mesa directiva y deberá ser esta. En eso estuvo Gilberto Hernández inmerso y es una de las acusaciones. Por eso la Federación Internacional dijo, no, pues a ver, espérame, si no hay un respeto a una federación en su autonomía y en su autodeterminación, pues no podemos avalar ya en adelante los eventos internacionales, si no es a través de la mesa directiva legalmente constituida. Yo lo que señalé es que estoy esperando que el señor Presidente de la República voltee hacia el deporte federado y el Comité Olímpico, pues para liberar aspectos económicos, porque él sí lo puede hacer. Bueno, lo que pasa, sí fue una intervención prudente y oportuna la de Aurelio Nuño con el envío de la carta al COI. Sin embargo, el COI no quiso tomar una definición en cuanto al contenido de la carta hasta que no llegara el convenio que yo ya había anunciado con el presidente Bach. Y por eso es que hasta el día 7 se firma a efecto de que ya cuando va a sesionar el Comité Ejecutivo, tengan la solución en sus manos y en vez de verse el día 10, se trata el día 9 ya con los dos documentos, la carta del gobierno y el acuerdo al que llegamos con ADE y Comité Olímpico. Bueno, la Asamblea votó y aprobó el convenio por unanimidad, dándonos el respaldo correspondiente. Y con la CONADE, bueno, pues tenemos que ponernos y sentarnos a trabajar y ver y olvidar de alguna manera algunos aspectos que nos han separado en este trayecto, pero tenemos que ver por México y por los Juegos Olímpicos en los próximos días. No por hoy, sin embargo, creo que su representante que acudió el día de hoy habrá tomado nota de estos aspectos, tal y como fueron planteados en la Asamblea correspondiente. Alfredo Peral, que es su secretario particular, él estuvo en la reunión y tomó nota de todo esto y no hubo tapujos para tratar los temas como los íbamos a tratar antes o sin su presencia de Alfredo Castillo. Pues se disculpó de última hora y mandó un representante. Por cuanto a la fiscalización que le corresponde a la CONADE, de acuerdo a lo que establece la propia ley, está obligado a fiscalizar los recursos que se entregan a las asociaciones civiles, los recursos fiscales. Sin embargo, en una estrategia de investigación, sí está la Secretaría de Hacienda investigándonos a todos los que pertenecemos al movimiento olímpico para ver si no hay desvío y hablan ellos de un lavado de dinero que puede ocasionarse con los ingresos a las federaciones y que no se destinan para el deporte. Pero pues eso yo no podría opinar porque desconozco cómo van estas investigaciones. Solicitó un permiso previamente a que todo esto fuera acontecido y se le otorgó por este año y al término de la Olimpiada Nacional concluye la autorización para el uso de la palabra que es propiedad del COI o Limpiado. Sin cobro alguno, sí. La responsabilidad será restañar todo esto tanto de la CONADE como los que tengamos que hacerlo. Hasta donde yo sé, en tiro con arco, el dinero se le entregó al entrenador nacional, el profesor Lee, que ahora funge como entrenador nacional. Él es un empresario que sabe manejar ese aspecto muy bien y yo espero que rinda las cuentas adecuadas de acuerdo a lo que establece nuestra propia ley al respecto. Definitivamente eso es válido y recordemos que en los primeros meses el dinero no fluye de inmediato en el mes de enero sino viene liberándose en marzo o abril. Entonces tendrán que considerarse muchos aspectos. No, 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 yo en ningún momento he pedido borrón y cuenta nueva. Quien tenga que rendir cuentas y quien haya desviado o hecho uso indebido de los recursos fiscales tendrá que responder por eso. Se refiere usted a la Junta de Gobierno de la CONADE. Efectivamente está constituida por 11 secretarías, entre ellas la PGR, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera, etcétera. Y es correcto. Si hubo una falta de apreciación del cuerpo de gobierno en el sentido de que había desvíos serán corresponsables de estas acciones también como omisos o corresponsables como lo señala la propia ley. ¡Gracias!